Hoy es tú y yo vamos a ir a la playa. ¡Ay, no te lo dije! ¡Está aprendiendo a nadar! Sí, le compré el traje de baño más lindo. ¡En Cole! ¿Nunca has ido a Cole? ¡Déjame contarte cómo es Cole! Mira, ¿ves el centro comercial donde está Chilis? ¡Es cruzando la calle! ¿Bonnie? ¿Bonnie, estás ahí? ¿Qué pasó? ¡Vámonos ya!